Los equipos mexicanos tienen que seguir teniendo participación internacional, me parece que desde que América hicimos todos los invitados de México a nivel internacional en Libertadores, me parece que el pueblo mexicano a nivel privado se empezó a crecer, a mi me tocó ser de esas gentes que empezamos a jugar y me parece que el juego que estén en estos corredores a pesar de que se jueguen los arbitrajes y la misma confederación sudamericana es muy localista, a final de cuentas nos sirve porque nos hemos dado cuenta que podemos competir contra cualquier equipo de nuestra zona sin ningún problema. Gracias.